Hola, 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 con Guillermo. Vení, 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 con Guillermo. Oscar Valverie y Guillermo, qué placer que dan esos amigos, siempre en el cordalón, festejando. Por ahora, ¿no? Sí, por ahora, seguro. Bueno, ¿qué? Miráme, miráme. Sí, ahí está. Acá, chicos, después. ¿Qué es acá? Sí, ahí está. Qué delicias nos vio hoy el amigo, nos invitó. Es un amor, es mi casa, yo me siento acá, es mi casa. Es la mejor clienta, la amiga la mejor chica. Esa está acá risada y yo estoy golpeado, pero estamos bien. Y aparte es la mejor amiga y la mejor clienta. ¿Cómo está Fede? Está bien, está de novio, está muy bien, se va a casar. ¿Tenés muchas ganas de que se casen o no? Sí, sí, yo quiero que tengan bebés y todo. ¿Tenés ya ganas, ya te esperás por ser abuela? ¿Tenés algún nombre le pondrías si fuera nena? No, yo no me meto en la de ellos. Ellos hacen su vida. ¿Pero tú te dirías que Fede se case? Cuanto antes, así lo puedo aprovechar. ¿Con Vado y Vélez ya es tu favorita? Sí, sí, están tan felices, yo soy feliz. Y bueno, ¿cómo evaluás profesionalmente este año? ¿Cómo lo evaluás? ¿Cómo tomás las críticas? Un trabajo, mi trabajo, un trabajo muy fuerte. Estoy muy cansada, pero muy feliz. Estoy bien, estoy bien, estoy pasando bien. Si nosotros tenemos que decir al público, ¿qué aprendemos de Carmen Barbieri? ¿Qué nos enseña Carmen Barbieri? ¿El teatro, la televisión? ¿Qué aprendemos de Carmen Barbieri? No, no, que aprendemos no. Lo único que quiero es que se diviertan conmigo. Que se diviertan con Carmen Barbieri, así que bueno. Muchísimas gracias por tu buena onda y saludos a www.cdv.tv Gracias por ver el video.